Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Meditamos el Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. El Evangelio no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa le preguntaron, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién eran más importantes. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos dice en este Evangelio que la verdadera importancia no hay que buscarla frente a los hombres, sino que hay que buscarla solo ante Dios. Porque si uno busca ser valorado, reconocido, admirado, ser importante frente a un ser humano, olvidamos algo. Ese otro ser humano al que queremos impresionar, es falible como nosotros, voluble y volátil como nosotros, temporal como nosotros y pecador como nosotros. Por tanto, estamos buscando ser reconocidos y apreciados frente a personas que no son muy diferentes, que no son muy distintas a nosotros mismos. Una verdadera necedad. Por el contrario, Dios, a diferencia del hombre, no es temporal, es eterno. Dios, a diferencia del hombre, no es falible, es infalible. Dios, a diferencia del hombre, no es pecador, es el tres veces santo. Dios, a diferencia del hombre, no es desleal, es el eternamente fiel. Por eso es una necedad, una tontería, una insensatez, desgastarnos interiormente buscando el reconocimiento de otro ser humano, atendidos al capricho, lo voluntarioso, lo cambiante del carácter de otra persona. Te pregunto, ¿subres porque tu esposo no te valora? ¿Te duele porque tu jefe no te reconoce tus capacidades? ¿Te angustias porque tus amigos te ven insípido? Pero olvidas que tu esposo o esposa, que tu jefe o jefa, tus amigos o amigas, son personas como tú, son frágiles como tú, son de barro como tú. No, no busques darte importancia con quien es frágil, limitado, caduco, falible como tú. Busca reconocimiento y busca importancia frente a quien nos da el ser de la vida, Dios del cielo. No valemos por lo que valemos ante la mirada de los hombres, valemos y mucho, pero frente a la mirada de Dios. Pero cuantas veces a quienes ensalzamos, endiozamos, divinizamos, no dejan de ser un costal de miserias personales. Como cuando conocemos a aquella persona que admirábamos y después conocemos su vida personal y nos damos cuenta que su vida familiar, tan desbalanceada, tan llena de oscuridades, uno termina decepcionándose y desengañándose. Por eso, buscar importancia frente a otros que son tan miserables como uno. Eso es una necesidad, es una torpeza. Por eso Jesús nos aclara quién es el más importante. Y entonces les presenta un niño. Aclaración, un niño menor de 12 años. Porque a los 12 años, un niño cumplía la mayoría de edad en Israel y se convertía en hombre. Pues bien, un niño es un servidorcito, es el de los mandados. A ver, ¿a quién mandan en la casa a hacer los mandados? ¿Al niño chiquito? Porque usted le dice al adolescente, el adolescente está oyendo música en el cuarto. ¡Mamá, no estoy, Furtinay! Saca la disculpa de que hice una clase por teens. ¡Mentira! Y le dice usted al adolescente y dice, ¡ay no, que vaya mi hermano! Pues muy bien, la capacidad de servicio de un adolescente es 0.0. En cambio, el niño corre a la tienda o al supermercado y viene con la botellita de aceite o con las pastas o con la leche. El niño corre a la tienda, ¡y mamá, a cambio de eso me das unas gomitas! Bueno, pues compro unas gomitas para mi amor. El niño los mandados. Y fíjese, que es el niño los mandados y no el niño emperador del siglo XXI, que parece un gato angora en un cojín, que hay que llevarle todo a la televisión para que el niño no se despreine. De ese no está hablando el Evangelio. El Evangelio está hablando del niño que por ser pequeñito y no valer nada, lo aprovechan para todos los servicios. Es el último. Nadie piensa en él y es el servidor de todos. Y ese es el importante. Y Jesús nos va a decir algo impresionante. Que el que recibe a un niño como ese, no solo lo recibe a él, sino que recibe al Padre, aquel que le envió. Por lo tanto, ¿a quién se parece Dios? Respuesta. Dios se parece al niño de los mandados. Él sin importancia, tan pequeñito, tan humilde, que es el servidor de todos. Por tanto, hermanos, volvamos a ser niñitos de los mandados. Compitamos por quien se entrega más en la casa, no por quien se entrega menos, sino por quien se entrega más. Porque nada más parecido a Dios que el pequeñito niño humilde y sencillo, que se dedica a servir a todos y a ser mandados. Al fin de cuentas, él hizo el mandado más importante. Vino a salvarnos. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.